Los países nos han antecedido con muchos años esta tarea de producir diésel a partir de la producción agropecuaria. En el año 2020 prometimos llevar adelante una política de industrialización con sustitución de importaciones y dijimos también que uno de esos elementos que van a ser sustituir importaciones es la producción de los biodiésel. Hoy entra en funcionamiento nuestra primera planta de biodiésel en la Navidad. Tiene una capacidad de producción de 1.500 abrigues diarios y que cada vez que nosotros consumamos el biodiésel en Bolivia vamos a tener una mezcla con un aditivo importante de esta planta que hoy estamos inaugurando. Un producto que también viene del reciclaje en una parte de aceites cometibles usados, de aceites que utilizan nuestras amas de casa o en los restaurantes y que son desechados y que a través de un proceso de reciclaje y de clasificación y también de pre-tratamiento aquí van a ser posible también que...